Lo sé, lo sé, perdón, disculpas, sorry, perdón, me da culpa Estamos a 25 de octubre de 2020 en plena pandemia mundial y yo hace casi ya dos años que dije que iba a subir más vídeos Concretamente el 16 de diciembre de 2018 Estos últimos casi dos años han sido una locura, me he ido a vivir a Madrid Me he ido dando rasquear y me ha pillado la pandemia allí en otro país Me he vuelto a mi casa de Galicia, me he vuelto tiktoker Tengo un montón de cosas que contaros Lo más probable es que en breves me vaya a vivir a otro país Quizás en este momento que estás viendo tú el vídeo yo ya estoy en ese país Así que si no me sigues en Instagram, que es donde doy todas las noticias, sígueme, está por aquí abajo Y vuelvo con más ganas que nunca No voy a decir que voy a subir vídeos más frecuentemente porque al final ya sabemos lo que pasa Dos años sin subir vídeos, pero bueno, lo intentaré De todas formas, si os interesa saber algo, ponedmelo en los comentarios Y yo puedo hacer un vídeo sobre ello, no hay problema De momento ya de entrada me he pillado una nueva cámara Porque esta Hero 3 nos ha dejado muy buenos recuerdos como este Pero creo que ya es hora de pasar al siguiente nivel Así que vamos a hacer el switch Y aquí tenemos la GoPro Hero 9 Esta cámara graba 5K a 30 frames 4K a 60 frames Y 1080 a 120 frames O sea, una locura Van a salir unas cámaras lentas épicas También hace fotos en 20 megapíxeles Y lo más curioso es que tiene cámara interna O sea, es decir, tú puedes estar grabándote y con la pantalla frontal te puedes estar viendo a ti mismo Pero bueno, mejor os lo enseño y no os lo cuento Pues chicos, vais a ser testigos de un unboxing en directo de la GoPro Hero 9 Black Que sepáis que viene con una Sandisk Stream 32GB que nunca está de más Y lo primero que me sorprende en relación a las demás GoPros Que yo he tenido más modelos Es que viene con un estuche Son detalles que, a ver Pues al final se agradecen Así que... Like GoPro Vamos a abrir juntos esto Venga, va Y es la primera vez que lo veo, eh Mirad como lo presenta GoPro Tenemos por aquí la cámara Por aquí... Hostia, ya estoy liando Por aquí la batería El cable para cargar la cámara Un anclaje para casco El tornillito para ajustar la GoPro Y un encaje también para una superficie plana Y arriba nos viene la suscripción de GoPro Que espero que no me choricéis el código Y todas las instrucciones, ¿vale? La verdad que tiene una pinta increíble Pantalla delantera, como veis Lente intercambiable Y también pantalla trasera Es ligeramente más grande que las demás GoPros Pero la batería también dura un 30% más Bueno, no voy a entrar en especificaciones Porque creo que en YouTube ya hay bastantes reviews Yo simplemente os voy a dar la experiencia de usuario En cuanto a la uso os contaré que tal Pero vamos, tiene una pintaza increíble Sobre todo para bloquear Esta pantalla delantera lo que nos va a permitir Es que nos podemos estar viendo Mientras grabamos nuestros vlogs Así que me viene genial para tipo viajes O incluso en el agua Quizás podría hablar Y no sé cómo sonaría el micrófono Una prueba que tengo que hacer es esa Muy buenos días a todos y a todas Son las 8 de la mañana Posiblemente mi cara ya lo diga todo Pero bueno Hay unas olitas Así que vamos a ver si nos divertimos un rato ¡Yuu! I don't love you anymore Since when? Now Just now I don't want to lie I can't tell the truth So It's over It doesn't matter I love you None of it matters Too late I don't love you I don't love you anymore Goodbye It's over I don't want to lie os ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy reventado!